Hola, hola. Bienvenidos un día más a un entrenamiento con Coach Oli. Hoy vamos a hacer un entrenamiento corto de 5 ejercicios para piernas. Podemos realizarlo tanto en casa como en gimnasio. Vamos a trabajar 50 segundos activos, 10 segundos de descanso. Podemos utilizar unas pesas, un peso medio y un pesito más alto para los ejercicios que son con solamente un peso. Vamos a comenzar. Vamos a poner el tiempo. Vamos a calentar un poquito primero. Vamos a empezar con sentadillas. En 3, 2, vamos. Vamos a empezar con sentadillas. Siguiente ejercicio. Abro, cierro, abro. Siguiente ejercicio. Música Música Vamos conmigo que estamos comenzando. Vamos ahora desplantes alternados hacia atrás. Vamos. 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 Comenzamos. Right. Vamos a agarrar nuestro par de mancuernas. Primer ejercicio vamos a hacer sentadillas con pesitas a los lados. Voy a bajar y subir lento, controlado. Antes de comenzar, te recuerdo suscribirte, activar la campanita, apoyar al canal si te gustan los entrenamientos y dejarme tu comentario con los ejercicios que te gustaría que entrenáramos juntos. Entonces, ponemos el tiempo, suena en 6 segundos. Vamos con el primer ejercicio. Vamos con el primer ejercicio. 20 segundos más. 3, 2, 1. Aquí yo cambio el peso. Vamos a hacer sentadillas con el peso en el medio. Vamos. Hace el ejercicio número 2. Nos faltan 3 más. 10 segundos más. Recuerda que puedes realizar también los mismos ejercicios sin utilizar más cuernos. Bien. Bien. Misma posición. Vamos con sentadilla pesita al frente. Hap. Tienes. Bien. Tienes. 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 Tienes segundos. Vamos a utilizar dos pesitas en los hombros. Vamos. Vamos. 3, 2, alright, vamos a darle vuelta a las pesas yendo hacia el frente. Este seria el ultimo ejercicio, recuerda que puedes realizar los sets que quieras de acuerdo al tiempo que tengas, de 3 a 4 sets estaria genial, con solo 5 ejercicios bien hechos tenemos un muy buen trabajo para piernas. Ya va a sonar. Alright, vamos a hacer un pequeño estiramiento antes de terminar el entrenamiento. Un pequeñita adelante, otra atrás, bien estirada, manita en rodilla contraria, volvamos a atrás. Cambiamos de lado. Y aquí vamos a ir a dos puntos. Voy a llevar caderita hacia adelante, bracitos hacia arriba, con la mamita, volvamos a un lado. Y vamos a llevar el piecito de atrás hacia adelante. Cambiamos de lado. Caderita hacia adelante. Manita en rodilla, abrimos a un lado. Bracitos hacia arriba. Bajamos, abrimos. Bajamos, abrimos. Y llevamos el pie. Hacia adelante. Y llevamos el pie. Montamos ambos piecitos. Rodillitas dobladitas. Espatas rectas. Vamos a ir estirando. Hacemos un redondito. y subimos despacito respirando nada más y listo, este ha sido el entrenamiento de hoy, espero lo hayan disfrutado y los espero en el próximo entrenamiento recuerden suscribirse